¿Qué es el objetivo del programa Baños Cambian Vidas? Bueno, el objetivo del programa Baños Cambian Vidas es que la marca Suave puede ayudar a muchas personas a tener una higiene digna. En el Perú, más o menos el 42% de la población rural no tiene acceso a una higiene digna y un poco nosotros nos hemos unido a esta causa con la ONG Water for People para poder llevar ayuda a la gente más necesitada. Esta iniciativa se realiza desde hace tres años, este es el tercer año que se realiza en Perú y hace cuatro que se realiza en Latinoamérica, en diferentes países como Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y nace de buscar la ayuda de una problemática, que es la sexta ahorita en temas de sostenibilidad de la ONU para poder retribuir a la sociedad un poco todo el soporte que nos dan sobre todo apalancándonos de la fortaleza de nuestras marcas. Y en este caso Suave es la marca que está trayendo esta ayuda a las comunidades más necesitadas. Bueno, en realidad los principales beneficiarios son la gente que vive en estas comunidades. Hoy en día la ONG está trabajando en el Departamento de la Libertad y en las provincias de Asunción y Cancas y en Cajamarca, donde de alguna manera ellos están llevando esta ayuda a las personas que viven dentro de esas comunidades, que aproximadamente este año nuestro objetivo es ayudar a 31 comunidades y más o menos 1.800 personas, entre mujeres, niños y personas adultas en general. Bueno, en realidad se ejecuta de la misma manera con el mismo aliado, que es la ONG Water for People. Este programa es un programa que se lleva a cabo a nivel global en diferentes continentes, inclusive en Asia, en África y en Europa. Y no deja de ser distinto en el caso de Perú, ¿no? Siempre atacando la problemática y la necesidad de llevar una higiene digna, ya sea detrás de fortalecimientos de agua potable, ya sea detrás de generación de educación para que tengan una higiene digna, o en casos extremos como en el caso de Perú o el caso del Asia, donde de alguna manera no tener acceso a un baño se convierte en un gran problema, ¿no? Nosotros estamos lanzando una edición limitada, que es este paquete por 32 rollos, que viene con la comunicación de la campaña, en donde por cada paquete que se compra en Plaza Bea, vamos a donar 2 soles a la ONG para poder contribuir con esta causa. Solamente se puede adquirir este producto en Plaza Bea, en todo el Perú, a nivel nacional. Bueno, realmente el trabajo es extraordinario porque es todo un proceso. En realidad la ONG llega a las comunidades y gestiona una labor con los municipios y con los organismos del gobierno para poder presentarles el programa. Luego ellos también hacen una parte colaborativa también en este desarrollo, donde nos brindan las facilidades para poder realizar la educación en los colegios y en las comunidades para que entiendan la importancia detrás de tener una higiene digna. Porque esto no es solamente el hecho de tener al baño, sino evitas enfermedades. Muchas veces las zonas donde la gente puede hacer sus deposiciones están lejos de las casas y eso trae consigo también muchas niñas abusadas, mucha gente que se encuentran en el camino en unas noches oscuras donde no hay luz, donde no hay nada. Y eso también es parte de la problemática. Entonces la idea con esto es que el organismo plantea una gestión con el gobierno, empiezan a educar a las comunidades y luego se transforma en el acceso al agua potable, que el gobierno ayuda mucho en eso también. Y luego ya las personas interesadas en tener acceso a baños o tener agua potable en sus casas pueden acercarse a las financieras que están trabajando con la ONG para adquirir sus préstamos y poder trabajar en el desarrollo de sus baños. Bueno, ahorita lo estamos impulsando básicamente súper fuerte en el punto de venta, en la plataforma digital, en Facebook de la marca Suave, en la vía de todos los medios de prensa donde también hemos tenido la oportunidad de poder comunicar este lanzamiento por tercer año consecutivo en el caso de Perú y de alguna manera utilizando básicamente esas herramientas.